Contienda en triangular que tenemos ahora y llegando los legendarios Solar, Fuerza Guerrera, Skyde. Batalla que creo que solo se puede vivir aquí en Big Lucha, Miguel. Sí, sí, sí. Es muy complicado tener este tipo de confrontaciones. Solar, que conoce perfectamente tanto a Fuerza Guerrera como a Skyde. Y aquí es una batalla que seguramente será de caballeros, aunque conocemos el temperamento del mosco de la merced. También puede dar grandes batallas de una manera limpia. La gente, pues, lógicamente apoyando en su mayoría a Skyde. Finalmente, el luchador de caza, el gladiador que es maestro aquí en Bandido Gym. Y es el hombre que va a arrancar las acciones contra Solar, uno de los integrantes de los cadetes del espacio. Que como recordamos esa tercia. Muy interesante la manera como han quedado estos tres luchadores. Y arrancando así, candado sobre la cabeza. Y sobre todo la estupenda forma física en la que se encuentra también el profesor Solar arriba del encordado. El castigo sobre el brazo y la manera como está consiguiendo a la espalda. Buen enganche, mandándolo contra el enlonado. Mostrando la velocidad en el principio de esta lucha, Miguel. Aquí está justamente metiendo mucha vitalidad en este primer duelo que estamos viendo. De un triangular muy interesante que está presentando Big Lucha en Bandido Gym. Este es Skyde, un luchador que también tuvo gran temporada en el torneo de cuatro caminos. Enfrentando a Solar, de los auténticos cadetes del espacio. Que tiene una gran forma física y una agilidad extraordinaria. Un luchador que está acostumbrado a tener batallas de una manera técnica. Pero también conoce perfectamente esa rudeza que le gusta a un gran sector del público. Y es justamente Solar a quien le gusta también estar en las relaciones públicas con toda la afición. Aunque Skyde es el favorito en este momento. Como le decíamos, es el de casa. Y es el que tiene cierta ventaja, por lo menos en el corazón de la gente. Sí, ahí está la porra que está teniendo el profesor. Pero ahí está también el de Rive. Sobre la rodilla izquierda el castigo. Ahora también la cruceta sumando esos castigos. Pues ahora Skyde, candado a la cabeza. La presión que le están aplicando. Y también el giro completo que tenía Solar. El enganche de los dos gladiadores. Y la forma como están quedando al centro del encordado. Solar ahora con el giro completo. Ya lo tenían en la cobertura. Pero la cuenta se queda solamente en uno de nuestros referees. El internacional Mosco. Ahora también Skyde estaba buscando poner en predicamentos a Solar. Y ahora levantándose. Y así al grito. Y también dedicado para todos sus paisanos. Levantando como si fuera un arco y flecha sobre Skyde. La cruceta que no se ha podido soltar. Pero interesante el intercambio que estamos teniendo entre estos dos luchadores. Sí, sin duda alguna. Es un deleite ver este tipo de confrontaciones. Skyde metiendo también el estilo. Apretando fuerte en las extremidades inferiores de Solar. Sin embargo, él se las sabe de todas todas. Y aquí aplicando una especie de nudo. Como los que aplicaba Carlos el Tarzán López. Y aquí está justamente Skyde liberándose. Tratando de dominar también a su rival. Continuando con el castigo a las piernas. Aquí en una cruceta efectiva. Pero que no le arranca la rendición a Solar. Un luchador fuerte. Que sabe escaparse de este tipo de movimientos. Aquí viene nuevamente Solar. Intentando el toque de espaldas. Ahí atrapando de piernas y brazos Skyde. Sin embargo, este hombre tiene mucha fuerza. Allá está la espectrina. Cortesía de Skyde. Y nuevamente la fortaleza de este hombre. Aquí se pone de manifiesto al romper el contacto con la lona. Esa es la fuerza en el cuello. Y también son los abdominales para llevarse. Al toque de espaldas a Solar. No prospera. Pero dejan un grato sabor de boca hasta este momento en la afición. La fuerza en el cuello que mostró Skyde. La manera como se levantó. Se le llevó al toque de espaldas. Pero que todavía no hay nada para nadie. Y el reconocimiento para su rival. Para Solar. Ahora sí ofreciéndole la mano. El reconocimiento. Y tendrá que ingresar el Mosco de la Merced. Después de lo que hemos visto entre Solar. Y entre Skyde. Y no le quiere dar el relevo. Así que pues fue a buscarlo hasta la propia esquina. Y está listo Fuerza Guerrera. Ahora para ingresar y tener este duelo en contra de Skyde. Es que es de pocas pulgas Fuerza Guerrera. No quiso chocar la mano de Solar. Y es momento de que enfrente el Mosco de la Merced a Skyde. Reconoce. Reconoce. La presencia de Skyde. Y también un poquito me imagino. En un afán de tranquilizar los ánimos entre el público. Aquí viene Fuerza Guerrera. Atrapando el brazo derecho de Skyde. Tratando de aplicar el candado. Sin embargo. Se saba perfectamente bien. Este enmascarado. Aquí lo tiene nuevamente. Con el candado a la cabeza. A base de fuerza. Se lo lleva Fuerza Guerrera. Skyde nuevamente aplicando presión en el brazo izquierdo de Skyde. Aquí lo tiene. Parecía que iba a aplicar la llave china. Sin embargo. Skyde muy hábilmente se está escapando. Lo lleva contra la lona. No es tan común ver llamear a Fuerza Guerrera. Hay que decirlo. Sí, está acostumbrado a ir hacia adelante. A ir al golpeteo. A la rudeza. Pero siempre es interesante verlo en esta faceta. Ahora Skyde pagando con este torniquete que le están aplicando sobre el brazo izquierdo. Así lo está tomando Skyde. Y ahora también con esa presión. El giro completo de Fuerza Guerrera. Buscando la plancha. Levantándose Skyde. Y también de esta manera. Es como lo están teniendo contra la lona. La misma respuesta. Y Skyde va hacia afuera del encordado. Arriba Fuerza Guerrera. Pero ahí está. De demostración a demostración. El que ha cagado al centro del ring ha sido Fuerza Guerrera. Sí, sí, sí. Luce entero el Mosco de la Merced. Y ya lo agarró cansado también. Después del duelo con Solar. Estaba mucho más entero Fuerza Guerrera. Y aquí queda una muestra de ello. Esperando el Mosco de la Merced. El ingreso de Solar. Por fin lo hace. Y aquí quedan frente a frente. El Mosco de la Merced. Uno de Jalisco. Y uno de la Ciudad de México. ¿Cuántas veces no se enfrentaron? En esos duelos de toreo de cuatro caminos. Contra empresa mexicana de lucha libre. Allá en la Arena México. En el toreo justamente. Y ahora en Bandido Gym con Big Lucha. Un deleite ver este tipo de gladiadores. También alternando en una posición plagada de jóvenes. Pero demostrando que la experiencia, la maestría siempre, siempre deja un grato sabor de boca. Lazo al cuello y los golpes. En repetidas ocasiones para Solar. Y ahí está la respuesta. Y va para el otro lado. Y para allá va Fuerza Guerrera también. En el ataque, en el codazo. Más en el estilo. En donde conocemos a Fuerza Guerrera. Y ahí están los impactos que le han dejado sobre el rostro. Ante su público. Y ahí estaba amenazado con uno más. Y ahora el machetazo con el que regresa. Y va para el otro lado. Y para allá lo está mandando Solar. Que han dado a la cabeza. Tomando potencia. Buen tackle. Pero no mandó contra la lona. A Fuerza Guerrera va para el otro lado. Y ahora en esa respuesta lo toma de la cabeza. Hacia el otro lado. Están impactando a Fuerza Guerrera. Uno más para responder sobre Solar. Un duelo muy parejo entre estos dos hombres. Sí, Fuerza Guerrera no viene. No está dispuesto a soportar ninguna falta de respeto de sus rivales. La quebradora. El más puro estilo de Solar. Ahí partiendo en dos prácticamente a Fuerza Guerrera. Que queda atendido en el centro del cuadrilátero. La gente también reconociendo la trayectoria de un gran luchador como lo es Solar. Y ya prefiere abandonar el cuadrilátero. El mosco de la merced. Pero hasta allá va Solar. Solar no le quiere dar espacio. Y aquí está metiéndose con el público. Siempre es un gusto ver a Solar. Y pues su clásica actitud ahí ante el público. Y ante sus rivales. No se echa para atrás. Si van a querer algo con el público, pues primero se la van a tener que ver con Solar. Y ahí está frente a frente. Y también se pone en guardia. Ante esa amenaza que está teniendo. Y para allá va el mosco de la merced. Y ahora el reto es para que lo golpee. Mientras todo esto pasa, las mejores noticias son para Sky de que permanece en la esquina. Sí, él está descansando, tomando aire. Pero tampoco está dispuesto a quedar como simple espectador. Ahí está tratando de poner orden entre Solar y Fuerza Guerrera. Dice todo es. Arriba del cuadrilátero. Y Solar siempre impetuoso. Ya regresó al escenario. Ya regresó al entarimado. Mientras que Fuerza Guerrera también ya prefiere tomar aire. Y pensar mejor los pasos que va a dar a continuación. Ya por fin ingresa. Y continuará con este duelo ante Solar. Vamos a ver qué es lo que le tiene preparado el mosco de la merced. Al de Zacualco de Torres. Aquí lo tiene. Una especie de medio cangrejo por parte de Solar. Que para mi gusto es una de las máscaras más bonitas de la lucha libre. Sí, de las máscaras más originales. Creo que estamos viendo tres máscaras reconocidas dentro de la lucha libre mexicana. Pero sí, la de Solar. Hermosa máscara. Y ahí están las patadas con las que está regresando Skyde. Y ahora él derribe y atrapándolo del brazo. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer este gladiador. Porque ya lo tiene atrapado con el martillo. Y ahora el medio cangrejo. Fuerza Guerrera observando las cosas. Desde fuera. Y ahora ante la presión que tiene con ese medio cangrejo. Ya va a romper el castigo para Solar. Y va a encontrar la manera de lastimar a Skyde. De llevarlo contra la lona. Y además atrapado de la pierna. Fuerte la presión que está teniendo. En la extremidad inferior. Y además tomándolo de la máscara de uno de los cuernos. También de la cabeza. Ya lo jala Solar. Y ahora va con el cangrejo. Y no solamente se va a quedar en eso. Sino que está buscando la campana en contra de Fuerza Guerrera. Pero no llega a tomar los brazos de su rival. Se aferra. Se aferra Solar para castigar a Fuerza Guerrera. Sin embargo aquí está Skyde. Nuevamente atrapando a este luchador. Qué doloroso es ese movimiento José Manuel. Parece sencillo. Pero la manera de abrir el compás y abrir las rodillas. Es muy muy doloroso. Finalmente se resbalan las botas. Y no alcanza a aplicar mayor presión en las piernas de Solar. Aquí pidiendo tranquilidad a Skyde. La gente metidísima en este intercambio de conocimientos luchísticos. De tres luchadores que son completamente diferentes en el estilo. Hay llaveo. Hay rudeza. Hay fortaleza. Y aquí viene Solar con la velocidad y con el tackle. Derribando a Skyde. Pero este hombre se la sabe perfectamente de todas todas. Intentaba el derribe. Pero es Solar el que se lo está llevando a la lona. El intercambio de castigos. Es de un lado y del otro. Que están en igualdad de circunstancias. Y quedan frente a frente como gallitos de pelea. Parece que ninguno de los dos está dispuesto a ceder un solo centímetro de terreno momentáneamente. Solar va hacia adelante. No alcanza a llegar ni un segundo. Y es Skyde el que está poniendo en este momento las condiciones. Atrapando las piernas y los brazos de Solar. Un segundo nada más. Y aquí quedan dos luchadores. Con mucha estamina. Con muchas ganas de salir adelante y seguir demostrando de lo que están hechos. Atrapando de una manera muy complicada a Skyde. Y aquí podría arrancarle la rendición. Sí, ya lo tiene atrapado del brazo. De los dos brazos lo tiene levantado. Y al parecer ya no va a poder continuar. Trata de acercarse a la cuerda. ¡Qué llave la que está aplicando Solar! El mosco dice que ya no puede más. Skyde está quedando fuera de combate. En este enfrentamiento. Y allá va Fuerza Guerrera. Sobre Solar con los golpes. Skyde eliminado. Y esto se va a definir entre estos dos hombres. Ahí está Solar y ahí está Fuerza Guerrera. Mordiéndole la mano a Solar. Ahí las mordidas. Como un auténtico rudo como está este gladiador. El mosco de la Mercedes. Ahí están los derechazos en un par de ocasiones. Por parte de Solar. Y además la patada. Una patada muy baja que está utilizando Fuerza. Sí, y al referee ahí también. Deteniendo la mano de Solar. En una acción completamente ilegal. Y aquí está ya en el terreno de la rudeza. Fuerza Guerrera. Despojando. Aflojando las agujetas de la máscara de Solar. En una auténtica colmillada. Que está aplicando el bosco de la merced. Un luchador que ha anunciado ya el arranque de su retiro como luchador profesional. Pero no está dispuesto a irse sin seguirle. Faltando respeto a grandes leyendas como Solar. Solar. Un hombre que ya sale del cuadrilátero. Va atrás él. Fuerza Guerrera con tremendo golpe al pecho. Le pide a la gente que se quite. Y es que esta Fuerza Guerrera es un verdadero rufián. Y está dispuesto a hacer sufrir hasta lo imposible a Solar. Y bueno. Ahí lo está lanzando. Contra las butacas. Queda entre las primeras filas. En malas condiciones se encuentra Solar. Y bueno. Pues ahí está. Este es Fuerza Guerrera. El hombre que está sacando prácticamente de circulación a Solar. En malas condiciones. Vamos a ver si se recupera. ¿Hasta dónde llegaron estos hombres? Y ahí está la rudeza de Fuerza Guerrera que mandó a volar sobre las sillas. A Solar. Aquí está la forma en la que vienen estos hombres. Ahí el Mosco que ha tenido que bajar para revisar cómo se encuentra Solar. Muy golpeado. Y allá va Fuerza Guerrera. Sobre las primeras filas. Y sigue golpeando a Solar. Sigue con esos contactos durísimos sobre su rival. Y ya le quiere arrancar la máscara. Se aferra a Solar a su incógnita. Esto ya se salió de control en lo que estaba marcado en una batalla con gladiadores legendarios. Pues de esta forma es como están maltratando a Solar dentro de las primeras filas. Sí, en muy malas condiciones se encuentra este hombre. Y bueno, está acostumbrado, lo decíamos, al llaveo, al contra llaveo. Pero no desconoce el tipo de lucha agresiva como el que le está presentando Fuerza Guerrera. Ahí tiene algo en la mano. Tiene una botella al parecer y la está golpeando con la misma. Ahí está justamente Solar. Totalmente fuera de sí. Gracias al ataque que ha tenido de Fuerza Guerrera. Trata de salir adelante. Parece que quiere sacarse la espirita. Quiere pagarle con la misma moneda. Y contra las sillas. No se podía quedar con las ganas Solar. Y aquí está tratando de esta manera Fuerza Guerrera. ¿Hasta dónde ha llegado? De todos los parámetros posibles de una lucha. Sí, Miguel. Es el que menos me imaginaba como están llegando las primeras filas. Sí, claro. Se imaginaba una lucha completamente técnica. Pero bueno, conociendo al Mosco de la Merced, todo se puede esperar. Y aquí está justamente el resultado. Fuerza Guerrera es un luchador que no se anda por las ramas. Que no está en las relaciones públicas. Y mucho menos en el intercambio de llaves. Ya les dio una demostración de que también lo sabe hacer. Pero lo que le gusta es eso. La rudeza. Ir con la gente. Utilizar la silla. Ser lo más violento que se pueda. Y aquí quien está sufriendo las consecuencias es justamente Solar. A quien llevan. Contra el esquinero. La agilidad del desacualco de Torres. Viene nuevamente este enmascarado. Ingresando de manera espectacular al centro del cuadrilátero. Y ahora sí, ya despertó contra Fuerza Guerrera. Y allá va Reguilete. Y quebradora para Fuerza Guerrera. Qué castigo en la espalda. Ya lo tiene la cobertura. El conteo. Se queda en dos segundos. Logra levantarse todavía el Mosco de la Merced. Pero ahí está Solar ya maniatándolo de los brazos. El giro completo. La presión que le están aplicando. Parece que todavía Fuerza Guerrera puede continuar. No hubo rendición. El Mosco estaba muy cerca para ver si existía alguna rendición. Pero ahí están los golpes. Ahora el apoyo va para Fuerza Guerrera. Pero qué esfuerzo físico es el que hemos visto de Solar arriba. El golpe para el Mosco del Mosco. Y ya favolearon a Solar, Miguel. Sí, sí, sí. Ahí no se está dando cuenta de la colmillada. El FAU en los tres segundos. Bueno, con la presencia del Mosco de la Merced. No podía ser de otra manera. La gente lo quiere. La gente le idolatra y le perdona prácticamente cualquier fechoría que realice. Hoy cayó Solar con esa colmillada. Pero a la gente no le importa. Ellos están apoyando a Fuerza Guerrera. Y es el triunfador de esta batalla. Qué victoria la que se ha llevado con falta y todo. Ha tomado el micrófono Solar. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Yo no sé de conocer cuando pierdo. Pero hámame bien. Pero no hay falta. En el apoyo de la guerra todo se vale. Pero queda un mano a mano. No me interesa tu máscara. No me interesa por un momento. Por el momento no. Por el momento queda un millón. Porque es lo que me hiciste el medio antes. Una revancha. El que se me libre y se me libre. Esa es la primera vez que se me ha hecho con el Máscara. Pero esto no se hace. Gracias público. Estamos en el país muy bien. Desde esta mañana. Quien se ha sido un accionero. Más en el país muy bien. ¡Fuerza! ¡Se ha sido un acionero! ¡Fuerza! Vamos en el país. ¡Fuerza! Para todos los compañeros. Muchas gracias por recibir. ¡Fuerza! 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 y Pues esto ya quedó en un reto de máscaras, Miguel. Sí, sin duda alguna interesante y le va a responder Solar. Sería muy interesante ese duelo si está en plena campaña de despedida Fuerza Guerrera. Él no quiere más palabras, simplemente quiere hechos y por lo pronto ya se llevó la victoria. Pues así, el final dentro de esta batalla. Ya está arriba el mosco de la merced, el reconocimiento que se le está dando. Arriba el reconocimiento que se le está entregando a Fuerza Guerrera. Un reconocimiento sin duda alguna merecido, cualquiera que le dé la Fuerza Guerrera. ¡A la Biblia! ¡A la Biblia! ¡A la Biblia! ¡A la Biblia! ¡Gracias! El reconocimiento que le está dando el público y también Big Lucha a Fuerza Guerrera ya en una campaña de despedida nosotros vamos a tener más de esta función de Big Lucha después de lo que acabamos de vivir todavía nos quedan muchas más emociones Solar enojadísimo pide una lucha más en contra de Fuerza Guerrera el reconocimiento que se le da de su público a este gladiador y nosotros regresamos con más aquí a través de más lucha